Hola que tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días y aquí vine, saben estoy haciendo el cool combi y me hace falta plastilina epóxica y vine a darme la vueltecita y lo hirtieron y pues si aquí está lo que me hacía falta de Rick and Morty y pues lo encontré y también hay piezas de Toy Story, de Pizza Planet, Ghostbusters pues ahí más o menos resurtieron al buque pero si no tenía ese de Rick and Morty y pues hay bastantes Scooby Doo pues por lo menos me voy a llevar este y pues este es igual que el otro que había salido el año pasado pues este también es igual, no sé si solamente, no recuerdo si la tarjeta es igual pero es igual, casi no es el mismito y pues aquí ya saben el Carculture pero ni la de Boulevard pero obvio no está ni de chiste el Geyser no está por demás una revisadita pero no hay nada, un poco de esta serie de Fast and Furious que pues si tienen unos casi muy chidos pero pues ya la tenemos y yo no sé que tal salga de esta de Tomika la verdad, se me hacen súper caros y la verdad feo bueno estos modelos los que he visto, por el precio no me gusta mucho el precio y los casting pues está como que también, como que no muy bien, bueno miren lo personal no hay mucho, uy este está chulo de bonito, este bocho aquí está el Geyser de Out of War y este 1962 sin pala ah está, está loco chulo y hace rato había ido a Target y me había encontrado el Chase pero de este pero el plateado pues como que no, digo igual yo no le meto mucho a eso, más bien no le meto, no he comprado ni uno pero pues digo si saliera el buen pues tal vez me lo llevaba, pero así pues no, pero este si está bien chida esta pieza dice unos 64 pero en realidad que se ve un poquito más grande que eso que bonito, la crua no me convence mucho, pero este si está muy bonito aquí un porchecito esta serie está padre pero también está 2.14 y algunos casting están rescatables, no todos pero si están bien chidas, hay 2 este de los Mustangs me gusta, pero nada más me hace falta el 65 Ford Mustang, si que es este que está ahí, que está como plateado o dorado, más bien dicho aquí este poquito está el Moodle Park, estoy esperando a ver si sale la truquita pero no ha salido ya también el Ambo voló, esta serie de Batman, que no es la 1.64, está más grande, pero están muy bien detallados si me ve mucho, esto es lo que hay, otro montón de estos, de Toy Story, y hasta liberé uno, y pues es lo único que me voy a llevar, y el precio está bien, está accesible, porque están muy bien detallados, están muy bonitos estos casi en la moto y el precio está bien, está accesible porque están muy bien detallados, están muy bonitos estos están muy bonitos, todo esto, están muy bonitos, van a ver el detalle, hasta las cantas tienen tienen line, está padre este no lo he visto este clicker es nuevo estos daños de NASCAR muchos daños no se había visto los carros están más bonitos pero lo que no me gustan son las grúas bueno amigos y ni más o menos y la dejamos suscríbanse que la suscripción es gratis y gracias por el apoyo gracias 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 gracias